Muchachas bienvenidas al canal una vez más y como lo prometido es deuda le tengo la rifa de la paleta de Morphe que les había mostrado anteriormente y les agregué un labial de Marc Jacob, estos labiales son muy bonitos, el tono rosita muy bonito, son muy buenos, muy buena marca así que una de ustedes se va a estar llevando la paletita y este labial, vamos a mostrarle los tonos nuevamente son tonos muy bonitos, cafecitos, naranjas, con brillitos, tonos mate, muy bonitos la verdad, muy bonitos muy fácil de participar muchachas, lo único que tienen que hacer es suscribirse al canal, comentar este video, dejarme un like y compartir el video, muy fácil y tendrán todo el mes para entrar a la rifa, la ganadora la anunciaré el 30 de julio por aquí mismo en el canal anunciaré la ganadora y ya saben muy fácil de participar entren muchachas no pasa nada, no cuesta nada y avisen a sus amigas, conocidas, familiares, cualquiera que quiera participar puede hacerlo y la rifa es internacional así que cualquier país puede participar y es todo lo que les quería mostrar muchachas y la numeración de la paleta es la 350 de morphe esta paleta es de muy buena calidad muchachas, el labial igual, muy buena marca, muy bonito tono también así que muy fácil, muy fácil de entrar a la rifa y tienen todo el mes para entrar y participar, ya saben suscribirse al canal, comentar, dejarme un like y compartir el video ok, ese era todo lo que les quería comentar muchachas gracias por ver el video y nos vemos en un próximo video ok, así que se me cuidan y gracias por ver el video bye